Los domingos te llevamos toda la información deportiva a tu casa. Poné la radio o quédate frente a la PC. Entérate de todas las novedades del fin de semana. Código Deporte. En las 16 horas, con la condición de Gustavo Ortonópolos y un gran equipo. Código Deporte. Decimocuarta temporada. Mercado en movimiento. Con la misma moneda. Ya me habíamos venido y a mi amante también. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves de 11 a 12. Luis Anuerto Amazo te pregunta. ¿Qué necesitas del comercio y la industria? Aficiado por guiadrileindustria.com ¿Qué necesitas del comercio y los hematen? ¿Qué necesitas del comercio? De la...? 20 horas, lo que necesitan muchísimo. El frío lo acurruca El silencio Relaja Y el peligro lo pone en alerta Pero básicamente Su lugar Se ve siempre en la ventana Si lo conoceré El gato en la ventana Un momento con el cine, el teatro, la televisión Y la radio, recorriendo algunos libros Chalando con amigos y escuchando Buena música Con Hugo Babquitela El gato en la ventana Sábado, 15 a 16 horas Por Radio Palermo Es un accidente lo que pasó En este club Lo voy a defender hasta las últimas consecuencias El expreso sin fe Sigamos creando situación de gol El tiempo de jugar bien como lo hemos hecho hoy Termina de gol dando vueltas situación actual El expreso sin fe Alcalá, gente, es que no es chiquita Lo que pasa es que no es un hombre El expreso sin fe La jugada en frente La gente hacía la gata En cuanto no hay A partir de los Episodios Sentir el pulso de la ciudad Radio Palermo Radio Palermo Que queráis que cuando se entreguen Perdón Su secund業 Producciones y rev creditas El мерidí para después El presidente de pintura Com c Kamera Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde se le dice? ¿O qué es mi comida? Es. ¿Qué caminando va a irnos para llegar a la destina? Ya salimos. Muy buenas noches y días, amigos. Como todos los lunes hoy en julio, a Kirchhoff dándoles la bienvenida a este nuevo viaje del Tren Nocturno. Y hoy estamos partiendo en el viaje 612 con un tema que nos va a llevar, con un viaje que nos va a llevar al mundo del vino. O sea que este viaje nos va a introducir en la singularidad del mundo del vino. Que vaya si la tiene, ¿no es cierto? Y no le falta para nada, no hay que incorporarle. No tiene valor a ir dado que ponerse, ¿no es cierto? Bueno, la idea de hoy es hablar de todo lo que hace al mundo del vino y sus alrededores. Digo alrededores. ¿Y por qué digo alrededores? Digo alrededores porque alrededor del vino y toda una mística donde lo que más se ve es el tema de la pasión. Porque esta bebida, que es nada más que una bebida, ha despertado en los buenos siglos esta gran pasión. Para hablar de este tema, tenemos invitados hoy a Marcelo Aguiar. Marcelo, muy bienvenido a este viaje del Tren Nocturno. Bueno, gracias Julio, te agradezco mucho la invitación. Saludos para tus oyentes también. Y bueno, muy contento, muy contento de estar acá compartiendo lo que es una de mis pasiones en la vida, ¿no? Ya lo creo. Que es el mundo del vino. Realmente... Bueno, cuando me hiciste esta propuesta me pareció interesante porque yo en el vino lo tomo, ¿viste? Que otra de mis pasiones es la filosofía. Y entonces lo siento como una confluencia entre estos dos tópicos, ¿no? Me entiendo. Y bueno, también en cuanto a esto de la pasión, el porqué de la pasión. También te recomiendo un segundo disto, Marcelo. Este hombre que ya se tiró de lleno. Fíjense usted en lo que es la pasión. No me dejó ni anunciarlo siquiera. Y ya empezó a hablar de esta pasión que se destila a través de sus palabras. Y vaya su decisión, la palabra destila justamente está relacionada con... Aplica. Aplica. Y coherente, ¿no es cierto? Perdoname la interrupción, Marcelo, pero quiero comentar a los oyentes que vos en realidad sos abogado. Esa es tu profesión actual. Tu pasión la me elegiste en la filosofía. Aplica. Sos un ser multifacénico, pero te estoy presentando como abogado, ex docente, universitado, universitario, sommelier, ex vinotequero. Y actualmente se quería hacer el mundo al vino y sus negocios. También. O sea que vamos a hablar de todo esto. Perdoname la interrupción. Y lo que sí, entonces surgió como de golpe y porrazo ese tema de la pasión. Porque esa pasión que se podría decir una pasión casi artística, diría yo. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Yo es una... Bueno, particularmente a mí me viene un poquito de lejos porque al vino inmediatamente lo asoció con mi viejo. Ah, no, tal vez no lo habré dicho nunca. Ah, mira. Ah, sí. Porque siempre que... Que bueno, en esos momentos en los cuales uno está solo tal vez que reflexiona y busca y busca un encuentro con la figura paterna, este, me lo asocio a eso con papá, este... Y es un momento del vino de misa en los 70, ¿no? ¿Y el vino de tu papá? Papá de Trabajos. De Trabajos. ¿Una zona bit de tira o no? Lo fue. ¿Lo fue? Lo fue. Pero después, en un tiempo, se dejó de lado eso y los viñedos se circunscribieron a lo que es la zona de Cuyo. Ah, bien. En más, hubo reglamentación al respecto que ordenó la destrucción de los viñedos de las zonas que es por un tema de organización de la economía, ¿no? Ajá. Bien, claro. Hoy en día, por ejemplo, en Entre Ríos, no hace mucho que estuve en Colón y hay una bodega bastante interesante, de un descendiente de franceses. No me digas. Un descendiente en un talad muy bueno. Bueno, la pregunta que yo te haría a continuación es, ¿dónde no hay una bodega? Porque los días le dijiste que hasta en Chapalmaral había una, ¿viste? O sea, que por eso me hubiera ocurrido pensarlo. ¿Viste? Sí. ¿Qué ocurrió eso? Argentina se está transformando en un país multiregional. Es una cosa que antes no sucedía. Porque, bueno, todos sabemos cuáles son las zonas tradicionales del vino, ¿no? Cuyo, después el norte, sobre todo Salta, se puso en un momento la Patagonia, con toda su singularidad, este ruar también se desarrolló. Y ahora vamos hacia otros lugares. Este, se está desarrollando bien en Córdoba. Este, hay proyectos interesantes y bastante desarrollados en Buenos Aires. Este, hay una bodega muy interesante en La Pampa. Eh, y bueno, este, va creciendo lo que es un mapa vitivínico en Argentina. Vamos a volver encima de lo que es la pasión. Pero, esto que vos acabas de tocar, lo vamos a, 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 a volver a, a traer el programa aquí de Tren Octurno, al 4-8-9-9-1-6-2-3, para todos aquellos que quieran llamar, preguntar, consultar, aportar, nuestro correo, trenradio, arroba, gmail, punto com. Y vamos a, a traer también el tema de las regiones y las microregiones, que también es muy importante el tema. Sí. Es una novedad de Tren Octurno. Sí, es una de las tendencias. Pero, cerremos el tema de la pasión. ¿De dónde viene esta, esta, esta intensa pasión que yo mencioné, como, como artística, casi? Es así, yo, este, tiene que tener que ver, yo creo que hay un, en la época, hay un redescubrimiento de, de los valores de la tierra. Ajá. Este, en la Pachamama, sí, 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 esto de, esto que tiene que ver con, con la revalorización de, y el respeto de la naturaleza. Además de, de la cuestión personal mía, totalmente subjetiva, porque a mí, este, entre el mundo del vino, pero lo que encontré, a medida que me iba acercando, en que me iba aproximando, eh, encontré, eh, pasión en cada una de las personas, eh, y de los operadores del mundo del vino, en sus diferentes roles. Vos vas, vas a esto, que vos vas a, por ejemplo, a cualquier, cualquier, eh, lugar donde se viva el vino, eh, ya sea, más alto, más a Mendoza, hacia un Juan, eh, y la gente vinculada, desde el que levanta la cosecha, hasta, ni hablar de los cenólogos, los bodegueros, toda la gente que interviene, ¿no? Este, es un apasionado, es un apasionado. A mí me encanta hablar con, con esa gente, realmente, eh, lo ves en sus ojos. Es, ese, y después, y aún, y esto no, no termina ahí, porque después en todo lo que es el encadenamiento comercial, que uno puede decir, bueno, este, solamente es un tema de querer vender, no, no, no. Eh, el vino te quiero, por ejemplo, que yo, yo lo fui hasta hace poco, este, el que, el que, el corredor, el que viene a vendernos al vino te quiero, este, los, bueno, los, los colegas sumiliers, eh, todo, toda la gente, uno ve pasión, ve alegría, ve amor en lo que hace, porque esto no pasa en todo, en todo, en todo, en todo lugar y con todo producto, pero de esto. Hablando de esto que decís de todo producto, eh, ¿por qué consumir vino y no otra bebida? Sí, 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 sí. Es decir, eh, los motivos por los cuales toman vino y no estas otras bebidas. Ah, es, 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 es interesante, ¿no? Este, vos sabés que, bueno, eso ha sido un proceso. Nosotros, viste, que Argentina es el quinto productor del mundo, eh, viste, de mi vida, ¿verdad? Eh, pero fuimos de los primeros consumidores del mundo en los setenta. Claro que lo que se consumía, eh, era el famoso vino de mesa, que es justamente lo que me trae el recuerdo de mi viejo, ¿no? El vino de mesa, es la cena, que era lo que compartíamos con papá. Eh, y, y realmente, con el devenir de los, de los años, de las décadas, por un lado, cambió, cambió, cambió la manera de enfocar lo que es la, el marketing, la comercialización del vino, ¿no? Sobre todo en los noventa. Ah. Tuvo una, este, digamos, se recalculó. O sea, la evaluación de qué valores se han recalculado. Claro, bueno, acá, es lo que pasó en el medio, antes de llegar a los noventa, en el medio tuvieron los, los, los ochenta, ¿no? En los ochenta es donde hicieron su erupción las bebidas de cola. En el consumo de la argentina o medio, para decirlo, ¿no? En el medio, y eso, y luego de las cervezas. Ajá. Y, sobre todo, vamos a tener que interrumpir, vamos a dejar el tema como latente, digamos, porque quiero que escuchen un tema musical que justamente nos habla un poco de esto, no me voy a explicar por qué. Eh, y vamos a volver y seguimos hablando con el tema de, de la competencia. Es la competencia entre el vino y el no vino, digamos. O sea, el ciclo y no es otra cosa, es el no vino. Yo te doy vino. Bueno, no tengo ninguna duda, pero me sé así, pero si no, ¿para qué? ¿Querés que tome uso algún tema de derecho? Bueno, amigos, tengo unas cuantas obras de teatro para ofrecerles para estos días. Y, además, les ofrezco. Para el sábado a las 16.30 vuelve la obra circo Focus Boccus. Es, eh, son números incenses con títeres, clowns, teatro negro y efectos especiales. El resto de las obras que le había mencionado ahora son todas obras que ya las he ofrecido las semanas anteriores siguen en cartel. El viernes, a la 20.15, Alucinado, es un mundo sobre el universo poético de Dostoyevsky. El jueves a la 21, Pony, es una comedia negra sobre la farsa de la familia. El lunes y el martes a la 21, Orquesta de Señoritas, un melodrama para reír, llorar y pensar. El viernes a la 21 les ofrezco Venía para mí sobre la vida en un barrio bajo. El domingo a la 20, Whatsapp, es un teatro adolescente, Teatro La Gorra, en el Auditorio UV, que es la Universidad de Medellín de Galón. Y el sábado a la 21 les ofrezco Otra Chanka, que ver, se trata sobre una frágil avista. Tengo algunas obras más para ofrecerles y las voy a ofrecer en el próximo corte, que después ahora nos quedamos con esta y todos aquellos que quieran llamarnos por el teatro 4-8-9-9-1-6-2-3. Para contactarse con nosotros por correo 3radio.gmail.com Bueno, ahora te voy a ofrecer, Marcelo, un tema musical que creo que es un error de la producción. Vamos a ver cómo lo tomas vos a Vinicius de Moraes, el tema Agua Chibemer, Agua Chibemer. Agua de bebê Camara Água de beber, água de beber, cámara Yo siempre tuve una certeza Que solo me dio desilusión Que el amor es una tristeza Mucha agua de paz para el corazón Água de beber, água de beber, cámara Água de beber, água de beber, cámara Yo siempre tuve una tristeza Que salvar mi corazón Água de beber, cámara 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 Delivery al 4821-3866 A metros de Santa Fe Muy recomendables opciones Para el espíritu Reservar con anticipación Agua de beber, pura día Água de beber, cámara Gracias Tomás, aquí seguimos en 3 Nocturnos, en el 4, 8, 9, 9, 1, 6, 2, 3, acompañado de Marcelo Aguiar, abogado, para aquellos que entran tarde del programa, lo presento a Marcelo Aguiar, abogado, ex docente universitario, sommelier, ex bibliotequero, y actualmente un hombre que se desarrolla, que se desenvuelve en el mundo albino y sus negocios. Antes del corte habíamos interrumpido con el tema del vino y el no vino, y la pregunta que te quiero hacer Marcelo, ¿qué ventaja puede tener el vino con respecto a estas otras bebidas en lo que hace a la combinación con la comida? Claro, 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 sí, 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 es el maridaje, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el vino es lo único, es la única bebida que realmente potencia el sabor de la comida. Hay una potenciación recíproca, ¿no? Entonces, si vos con una comida elegís el vino adecuado, vas a tener en boca un enriquecimiento del sabor, y eso solamente te lo puede dar el vino. Bueno, fíjate, no para hablar mal de los demás, pero pensemos, el agua es neutra, el agua es para la sed. Entonces, yo hago, después lo vamos a hablar un poquito, si te parece, porque es un tema que a mí, para mí es importante, el tema del consumo responsable, ¿no? Pero, esto lo quiero dejar sentado, para la sed no es el alcohol, para la sed es el agua. El vino, por ejemplo, si elegimos el vino para comprar la comida, es lo que enriquece el sabor de la comida. Pero, para la sed es el agua. Después, bueno, si hablamos de gaseosas, no importa la cantidad de azúcar que tengan, este, dificulta, tal cual, enmascaran y dificultan el sabor de la comida. Supongamos que comemos, a ver, una carne salseada, salseada, y le ponemos una bebida cola. La bebida cola más conocida por todos, para que, para que tengamos en cuenta este dato, tiene 100 gramos de azúcar por litro. 100 gramos de azúcar por litro. Oh, listo, es una barbaridad. Es una heredad. Ah, claro. Por eso es que la sentimos en boca como la sentimos, ¿no? Hay diferentes niveles, pero esto, de ninguna manera, puede favorecer el sabor de la comida, no el más caro. Si queremos sentir, por un lado, tal vez, elegimos una comida, vamos a un, supongamos que vamos a un restaurante muy bueno, o tenemos la suerte de que alguien querido cocine para nosotros y realmente se esmere y lo acompañamos con gaseosa, lo estamos echando a perder. Tranquil, en ese caso, preferible tomar agua que el de otro. Ajá. Y realmente lo único, la única bebida con la cual podemos disfrutar pleno de ese momento astronómico es el vino. Sí, que yo soy, por eso, un gran defensor del vino. La vida o compañía, la vida o de la comida. Volviendo al tema, a ver, claro, ya tengo algunos mails que viven aquí, a trenradio, a robasemail.com. Vamos a intercalar un tema que nos toca, el tema de la cerveza. Un profesor nos decía a sus alumnos adolescentes, quien bebe cerveza, fuma petillos y besa a una vieja. Ni bebe, ni fuma, ni besa. Claro, hay decisiones sobre tabaco, bebidas y edades permitidas para besar. ¿Usted qué opina, querido invitado? Lucho de Montserrat, gracias por el correo, Lucho. Quien bebe cerveza, fuma petillos y besa a una vieja. Quiere decir que una cosa es igual que la otra del mundo. Bueno, ahí tenemos un conflicto de competencia con la cerveza, nosotros los del mundo del vino. Yo, por ejemplo, a ver, en realidad, yo elijo cerveza con una picada o tal vez con una pizza. Aunque es cierto que también con una picada, con una pizza, también se puede acompañar con un guadalino. Esa es, solamente es elegir el vino adecuado. De todos modos, la cerveza realmente me parece una bebida. O sea, por supuesto que no tiene la cerveza, no tiene aún la artesanal, de ninguna manera tiene el trabajo que tiene el vino. Y una cosa que es todavía es importante, que es porque dejarlo en claro, es que cada botella de vino tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. No sé si lo había charlado con vos, pero el vino es el producto del agro que mayor valor agregado tiene. Esto es, esto que significa que la mayor cantidad de trabajo tiene. O sea, pensemos por un segundo en toda la gente que interviene. El que siembra, el que cosecha, el vinólogo que es el que diseña el vino, la gente de la bodega, luego el canal, los canales distributivos, el vino te quiero, bueno, antes el corredor, todo está, además, bueno, el que hace y vende la botella. También algunas, bueno, también hay trabajo extranjero, digamos, sobre todo, claro, también porque, por ejemplo, las barricas, los vinos que son para guardas, los vinos que tienen, que tienen, que tienen madera, que están, que tienen guardas más ricas, como americano, esos vinos, bueno, también ahí hay una intervención porque tenemos que comprar las barricas que son bastante caras, en el paréntesis, y que son un costo importante de los vinos, de los vinos de alta calidad, de los vinos premium. El corcho, el corcho también, el corcho de Alcornoque, que el Alcornoque, vos sabés que el mejor Alcornoque está en Portugal, en los bosques de Portugal, y no cuesta mucho. Pero está con el corcho, te saco y ahora volvemos. ¿Qué es descorchar en un restaurante? ¿Cuándo se dice descorchar? Alcornoque, que me estás refiriendo a cuando yo llevo mi botella. ¿A eso se refiere? Claro, 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 claro. El descorche. Viste que vos ves la carta, por ejemplo, la carta de vinos, arriba abajo te dice, descorche, 200 pesos. ¿Eso qué significa? Que vos podés tener un vino premium en tu casa, que lo tenés guardado y lo querés compartir con tus amigos en ese centro. ¿En un restaurante? En un restaurante. Entonces, te llevas tu vino. Ajá. Y bueno, es un derecho al consumo de tu vino que te está cobrando el restaurante. Porque no les estás comprando a ellos. Claro. ¿Se entiende? Estamos entrando en cuenta el tema de balones de regado. Más gente que interviene sin compididos. Interviene mucha gente y realmente genera genera riqueza. O sea, genera riqueza. No, 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 no. Pero no genera riqueza. Por eso es tan importante. O sea, la pago a pensar en la participación que tiene el vino en el PBI, por ejemplo, de Cuyo. Seguro. Es importantísimo. Quisiera aprovechar estos últimos tres minutitos que tenemos antes del corte para no dejar de lado el tema de que comenzamos a ensinar a su plato referido al maridaje. ¿Cómo combinar el vino, por ejemplo? Yo voy a hacer una comida a ver qué me puede decir referido a diferentes posibilidades gastronómicas que tomar, qué tipo de vino tomar. Claro. La idea, o sea, primero hay que entender el concepto de concordancia, no de maridaje. La idea es que el vino y la comida se acompañen con armonía y alegría, digamos, ¿no? O sea que ni la comida tape el vino, ni el vino tape la comida. Cuando nosotros vemos lo que todos vimos en relación a la paridad, lo que todos sabemos, esto de los pescados con vino blanco y la carne con vino tinto, bueno, es una, es una, realmente es una medida inteligente, es una certeza. ¿Por qué esto? Porque si nosotros, igual no es absoluto, no es absoluto, pero por ejemplo, si hago un pescado de carne blanca, nosotros lo acompañamos de un carne de soviñón, los tañinos, la astringencia del carne de soviñón no van a impedir sentir el sabor del pecado, porque va a ser tan poderoso en boca que, que bueno, que va a ser como si tuviera comiendo nada, o sea, es algo, vamos a perder el sabor, la textura de ese pecado y no lo vamos a disfrutar, o si comemos, por ejemplo, lo mismo pasa si comemos un pollo, y al revés también, supongamos que nosotros comemos un cordero patagónico y lo acompañamos de un chardonnay, y el chardonnay prácticamente va a ser casi igual que si tomáramos agua, porque no lo vamos a disfrutar en toda su situación, o sea, ese es el primer concepto, lo que eso es el, es el, es el, lo más básico, vamos a tratar de buscar intensidades similares en cuanto a la comida y el vino, pues bueno, todo se puede acompañar con vino, desde un chotipam, una milonesa con papas fritas, un asado, con las carnes, por ejemplo, bueno, ahí ya empieza un poco lo subjetivo, ¿no? Pero, yo por ejemplo, con el asado, a mí me gusta un buen carnesuño. Para que me ponen un brete, ya vamos al corte, que no te haga una pregunta y si querés la dejamos parar después del corte. A mí me invitan a comer y me están ofreciendo un pollo a la naranja, por ejemplo, suponete que acompañado por unas papas al... unas papas... ¿a qué puede ser? ¿Qué puede ser? Unas papas al curry, digamos, o algo como decías. ¿Puede ser? Unas papas al... Bueno, no se me ocurre en este momento, lo que ustedes les quiero aferrar, ocurrir, queridos oyentes, esto todo viene acompañado por una salada, te estoy tirando cosas muy antagónicas, clases ahí corridos, que ahí nos llevan a esa comida. Y ahí ya, aparentemente, bueno, lo dominante ahí es el ave, ¿no? Es el ave, es el ave. el ave dominante. Claro, claro. Tienes que buscar lo que es el ingrediente el protagónico de la comida, ¿no? Por supuesto que tus matices, ¿no? ahí sin duda yo elegiría tal vez un... con esto que vos me hacís, tal vez un torronte, me animaría un torronte, un blanquito torronte fresco salteño, puede andar bastante bien. ¿Se copia con? Claro, 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 claro. Aparte, el torronte es una cepa muy interesante en la Argentina porque es una cepa muy versátil. O sea, por ejemplo, si vos te comes unas empanadas de carne cortada al cuchillo, María, no hay forma excelente cuando te rompen es... Es muy... O sea que hay que pensar para qué lo quiero entonces, de algún modo. Es la pregunta básica que tiene que hacer su cliente cuando recibe a un cliente. Sí, sí, yo creo que... ¿Para qué lo quiere? Yo, tanto cuando atendía yo o mi socio o nuestro empleado o sea, ese era el acuerdo. Lo primero es de qué se trata el evento, ¿no? De qué se trata el evento. Vamos a volver con este tema porque a mí se me está cruzando con la cabeza ahora, por ejemplo, un evento para decir de qué se trata de que esto sea la prioridad o lo que pensamos en el ingrediente protagónico de ese encuentro es seducir a la mujer o de género. Entonces, ¿qué me importa a mí? Si es carne, si es pollo. ¿A dónde va dirigido el vito? ¿Al ingrediente protagónico que es esa mujer que va a ir a la comida o al validar con los distintos elementos que se van a comer? Eso es lo que decís cuando vuelva. ¿De acuerdo? Amigos, bueno, vamos a ir a un corte muy breve y volvemos a seguir atrás unas obras más que tengo para ofrecerles el viernes a las 20.30 el pescado sin vender. Mira vos, pescado sin vender. Asignatura pendientes es el tema de la obra. El sábado a las 21 les ofrezco la granada sobre la sociedad civil y la militar. El viernes a las 21 horas China Uriña llegan inmigrantes chinos a Santiago y bueno, espera la que se arma. ¿Será que va a llegar el vino chino también en la larga? Si está desarrollando si está desarrollando pero ellos tienen ahí un problema de interrogar no creo que pueden llegar a ser vino pero no va a ser de alta competitividad internacional de todos modos creo que pueden llegar a lograr un vino de calidad media que satisfaga digamos al consumidor más masivo quizás. No fui por la gama como siempre hacemos aquí en el nocturno de todos modos si los chinos vienen vos sabés cómo se dice borracho en chino mamao amigos sigo con la sombra de teatro y estamos con la chinagüeña el sábado a las 16.30 les ofrezco música maestro títere teatro negro efectos especiales y por último el domingo a las 20 el patio atrás una disputa generacional vamos a un corte muy breve enseguida volvemos aquí a tren nocturno atención señores pasajeros el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente tres minutos por defectos técnicos disculpen las molestias ocasionadas radio palera noventa y cuatro siete traducciones independientes el sol lo adormece el frío lo va a convocar en el silencio lo relaja y el peligro lo pone en alerta pero básicamente su lugar siempre el ventana si lo conoceré el gato en la ventana un momento con el cine el teatro la televisión y la radio recorriendo algunos libros charlando con amigos y escuchando buena música con el doctor Hugo Babquitela el gato en la ventana sábado 15 a 16 horas por radio palermo noventa y cuatro siete la ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días la posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones todo lo encontrará en un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo todos los jueves de veinte a veintiuna con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Parma cuando se apaga la luz se iluminan todos los jueves un, dos, tres un, dos, tres una conducción de amistad un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro la puerta del tiempo fing, 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 fing empezará a aportar el tiempo sábados vinculados son todo el ritmo del mundo un, dos, tres un, dos, tres cuatro un, dos, tres un mundo de ideas las ideas y la realidad nuestra calidad de vida un mundo de ideas la vida examinada un mundo de ideas la conexión con nuestro interior un mundo de ideas la conexión con el afuera un mundo conducido por Felipe Silva jueves 23 horas radio palermo noventa y cuatro siete desde buenos aires y hacia todo el mundo rpnm noventa y cuatro siete rpnm radio producciones y documentos pinamarque dinamarca pincel restaurante salgado 2,069 debido por cuatro poes la poes y seis paradas paradas todo en om si paradas Gracias Tomás, seguimos aquí en Tren Nocturno acompañado de Marcilo Ariar. Y cerramos el corte anterior, cerramos el bloque anterior, Marcelo, con el tema del vino y el amor, que está muy asociado, porque cuando leí sobre la historia del vino, el rey Salomón decía cuando él ya era anciano que el vino proponía abstenerse en general, sugería, pero decía que dar vino a los amargos de ánimo. Sin embargo, cuando era joven, hablaba también de la relación del vino con el amor. Y sí, no hay duda, el vino se relaciona también con, más genérico, con la comunicación. Muy bien. Claro, claro, y vos fíjate que, bueno, hay una incidencia, además de la, si hablamos de una pareja, si hablamos de una reunión de amigos, de un clima, de un microclima de esas personas que se están vinculando. Claro, el consumo del vino favorece a la comunicación. Caen los frenos inhibitorios y la gente se muestra muchas veces tal cual es. Este, ahí, siempre tengo un amigo que siempre dice, no es de él el dicho, pero hay que desconfiar de quien no toma vino. Claro, porque con esto de que caen los frenos inhibitorios, claro que uno se muestra tal cual es, tal vez caiga alguna carita. Y bueno, si no tiene la compañía adecuada, no hay ninguna duda que eso ya sea en tren de una conquista, o en tren de, simplemente de divertirse con un amigo, de pasarla bien, este, el vino ayuda, el vino ayuda, el vino ayuda, ahí acompaña. Tenemos un mail de Mirtha Liniers, que no sé si esto de algún modo es un modo de, 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 de aclarar lo que vos acabas de decir. El drama Hamlet, nos dice Mirtha Liniers, antes que nada Mirtha, gracias por el correo, Hamlet, Príncipe de Dinamarca, los personajes brindan con un vino tan agrio que disolvía una perla, y eran de clase alta, Mirtha Liniers, es como que el vino puede disolver todo, disolver una situación tensa, disolver una, una, un distanciamiento. Sí, sí, sí. Ahí en todo eso sí. Sí, 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 sin ninguna duda es una, es una ayuda, ¿no? Y también es cierto que, a ver, siempre estamos hablando de consumos moderados, sí, este, porque también de lo contrario se puede, puede afectar la salud si no, si no lo hacemos de esa manera. Yo, este, siempre sigo con este tema, ¿no? Pero, pero lo que hace la comunicación no hay ninguna duda que la favorece, este, y que hay una, un, digamos, una, tiene una connotación de alegría el vino. ¿Cuánto debe tomarse y cómo debe tomarse? ¿Cuánto debe tomarse? Para mí el vino es el sinónimo de placer. Entonces, sí, para el placer hay que tener tiempo. Ah, para el placer, bien, nada más hay que darse el tiempo del disfrute. Y además, creo que es hasta una cuestión de respeto para el que lo hizo. O sea, la botella... ¿Tú es serio? ¿Es un compromiso? Sí, sí, sí. En mi compromiso estoy... Yo tengo una amiga que es un líder, y me dice, vos sos un militante del vino. Qué buena. Ya lo veo. Decirle que tiene parte de pie, así de buena policía. Y la verdad que sí. Realmente creo que eso es así. No estamos con cómo debe tomarse y cuándo debe tomarse. Cuándo con tranquilidad. Claro, claro. Cuando uno tenga ese momento, pueda permitirse ese disfrute. Esto implica que sea después del mediodía, ¿no es cierto? Realmente. Tú sí ya te queda. Y aunque ahora... Sí, sí, sí. Aunque ahora estás volviendo un poquito del consumo al mediodía, ¿viste? Estamos... Yo creo que... Bueno, obviamente el sistema, el industrialismo y el capitalismo llevaron a que al mediodía se coma algo frugal para poder seguir. Y el vino, invita a relax, ¿no? Sí. Por eso, esto obviamente se dejó de comer al mediodía porque, bueno, afectaba lo que es justamente la actividad laboral. Sobre todo de los que están en relaciones independientes y demás. Quizás si uno es un empresario y puede hacer un impad de tres horas, se lo pueda permitir. Pero en general, el trabajador no tenía esa posibilidad. Y bueno, y se fue perdiendo en el tiempo. Aquí quiero introducir el tema que vos dijiste que querías recordar después para volver a tocar el tema del consumo responsable. Sí, yo insisto con esto, ¿no? Me parece que no realmente es algo que incide en el tejido social. En Argentina, sobre todo, es un tema muy caro a nuestra realidad. No hay que olvidarse de esto. Yo, como abogado, trabajo y estoy vinculado permanentemente a los accidentes de tránsito. No hay que olvidarse que Argentina es el primer, bueno, hay con España, pero ahora creo que estamos liderando a nosotros el primer país en el mundo que proporcionalmente tenemos más accidentes de tránsito. Y el vino, el alcohol, no el vino, el alcohol en general, el consumo no responsable de las bebidas alcohólicas, tienen una incidencia, tienen ese correlato desgraciado, lamentable. Por eso yo creo que es importante esto. Yo cada vez más, yo generalmente ahora, si voy a tomar vino, dejo el auto en casa. Dejo el auto en casa y, bueno, me parece que parte del programa tiene que ser si uno va a salir con amigos o con su padre o con su familia y sabe que va a tomar vino y no quiere que, bueno, entonces tiene que ser parte del presupuesto, el remis y el taxi y la ida y devuelta. Sí, pero fundamentalmente tiene que ser parte de la cultura. De la cultura tenues, porque no hace falta llegar a extremos de donde crucen borrachas. Por supuesto. Pero donde el par de los reflejos, donde puede estar un accidente, donde el control de la colimia, Agustín de Moreno, se envía un correo que nos dice, por ejemplo, estimado Aguiar, usted maneja, opine por favor sobre los límites legales, mirá vos, como sabe que estás abogado, los límites legales de la colimia. Muchas gracias por los interesantes datos. Gracias, Agustín, por el correo. Gracias, Agustín. Mira, Agustín, acá el tema es, yo estoy a favor de tolerancia cero. En relación al que maneja, porque lamentablemente con mi actividad de abogado estoy en contacto con las consecuencias nocivas de eso. Entonces, insisto mucho en esto. Actualmente el permiso es hasta cero cincuenta. ¿Con qué cantidad se siga? Bueno, pero bueno, en términos relativos, en sea gordo o en sea chico. Justamente, hay varias cosas que inciden. Por ejemplo, sobre todo el volumen de la persona, el peso y el volumen, no tienen la misma capacidad, digamos, de absorción una persona que tiene 60 kilos y una que tiene 120. O sea, consumos responsables sería salir de una fiesta y decir, maneje el gordo. Sí, claro, no. ¿Qué pasa? ¿Cuánto no? Claro, pero hay que ver cuánto consumió. Gracias por la contación. Este es el tema. Este es el tema. O sea, por ejemplo, para que vos te des una idea, una persona que pesa 60 kilos, tiene una capacidad, o sea, de conducta responsable de dos copas de vino. O sea, sí toma tres. O sea, empezamos a mermar en forma grave en nuestros reflejos y tiene una incidencia decisiva en nuestra manera de conducir. De todos modos, yo aconsejo que si uno sabe qué va a beber, no se ve el auto. No se ve el auto. Marcelo, vamos a ir un costo muy breve, pero me gustaría ya decirte lo que me interesaría para este último blog. Vale, le dices. Me gustaría tips que nos des. Entonces, primero, hablar de, bueno, todo lo que hace a conceptos parios, referido a esto, qué pasa con los rituales. Desde la compra de vino, el mantenimiento, todo lo que nos puede decir en el texto, ¿de acuerdo? Mientras te invito a escuchar un tema musical de Maurice, que se llama Tomo y Obligo. Vamos a ir y volvemos aquí a Tres Nocturnos al 48991623. 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 Gracias, Tomás. Seguimos aquí en Tren Nocturno en el 4899-1623, acompañado de Marcelo a Pierre. Marcelo, bueno, vamos a lo que habíamos dicho hace un ratito. El tema de los rituales. Uno, el ritual comienza por ir a comprar un vino a elegirnos. Sí, sí, yo creo que es un poquito antes ya pensar en quién va a ser el destinatario. Claro, no pensé solamente en una chica en el momento, ¿no? Entonces ahí ya comienza. Sí, sí, yo creo que es algo importante que nosotros sí lo contemos a quien nos atiende en la binoteca. Bueno, claro, porque él va a estar en excelente condición para guiarnos. Así que ahí empieza, yo creo que ahí, y hablar con franqueza, me parece que esto es importante. Hay una de las cosas que me decía gente que venía, clientes, era que hay como un miedo a la binoteca, ¿no? Como a esto de no saber, porque lamentablemente, digamos, una de las direcciones que se le dio de marketing al vino, se lo hace como, se lo asocia con una bebida para él, y esto lo vemos en la publicidad en todo momento. Este, donde, qué sé yo, se tomó un espumante en el mocking, o un buen vino en una siesta. Y en realidad no, en realidad me parece que hay que salir un poquito de ese mito, ¿no? Pero volviendo a eso, yo creo que ese es el primer paso, ser santos con el binotequero, decirme, bueno, mira, yo estoy buscando un vino, sí, porque anoche voy a tener un encuentro con una chica, porque mañana al mediodía me junto con mi familia, porque salimos con los muchachos, íbamos a comer un asado. A ver, es lo mismo que si vas a un asado, es multiplurante, los chicos, ahí la oportunidad de cenar el vino, ¿para quién? Claro, bueno, ahí empieza, ¿no? Y bueno, después depende de la oportunidad, bueno, y ya en la binoteca tenemos una amplitud inmensa, ¿no? Si queremos un vino más simple o un vino más complejo, es un orden económico, hay vino bueno y barato. Sí, 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 bueno, es una de las dichas de vivir en la Argentina. Mira, este, yo te diría que a varoeste hoy, a partir de los 40, 45, 50 pesos, tenemos vino de excelente calidad en la Argentina. 45, 50 pesos, ¿en dónde? ¿En un supermercado? ¿En una binoteca? ¿O en un supermercado chino? Sí, ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Entre las binotecas y los supermercados tienen los mismos precios, porque se trabaja con el precio sugerido de bodega. Los chinos, los supermercados chinos, esta es una pregunta que siempre me hacen, si son confiables. A ver, los chinos, los supermercados chinos, primero que son, hay que ser repetuosos, porque son comerciantes, que son comerciantes, honorables, y es cierto que tienen precios más económicos, pero es por la manera de compra. Ellos compran casi todos juntos, entonces las compras son multitudinarias, y además pagan con plazos más cortos por el contado. Esto hace que logren precios mucho más acomodados que el resto. O sea, ellos compran más barato, compran más barato. Además de eso, compran, además de eso, también compramos lo que nos usamos altos. Más cerca de la fecha de vencimiento. Más cerca de la fecha de vencimiento. Que está todavía tomable, pero a poco tiempo. Por supuesto, viste que yo te había contado que el vino es que eso tiene un ciclo de vida. Eso, ¿qué es lo que no? ¿Y qué define esto? Bueno, ¿quién define esto? El que define esto es el enólogo, que es el que diseña el vino con un objetivo. O sea, si ese vino, ¿cuál es el objetivo de ese vino? ¿Es un vino para ser consumido de manera rápida? Es una cosa. Lleva un proceso. Si es un vino para guarda, lleva un proceso bien distinto. Y mucho más caro. Concretamente, yo voy a unos siete vuestros para el negocio. A la vinoteca. Y ve que dice esta bebida es del 2012. No, 2013, digamos. Hoy es el 2016, son tres años. 2012 de la fecha de elaboración del vino. Sí, sí, mira, si se cosecha, ¿no? Sí, siete de cosecha. De cosecha. De cosecha, sí. Si se trata de vinos jóvenes, o sea que la idea es que sean consumidos, la idea es que sean consumidos dentro de los tres primeros años. ¿Tope? ¿Tope? De tope. Estamos hablando en general de casi todos los vinos blancos, de los vinos rosados y de los tintos que tienen el fin de ser consumidos en ese periodo. Yo lo que decimos, es fácil de distinguir también porque esto sí lo podemos distinguir con el precio. Si hoy un vino de 100 pesos, por ejemplo, un vino de 100, 150 pesos, difícilmente soporte el número de guarda de cinco más años. Si lo haremos al quinto año va a ser un riquísimo vino de grito. Si lo podemos poner en una ensalada, ojo, ¿eh? Y va a ser rico. Pero, pero, como vino, o sea, no, no lo vamos a padecer. O sea que en general, digamos, un par de años como periodo. Bueno, un promedio, claro. Una vez que, y una vez que uno lo compró, perfecto. Si el vino lo compró, guardarlo. Guardarlo. Este es un tema importante. Primero, no es necesario tener de ninguna manera una cava eléctrica de estas que están tan de moda ahora, que obviamente si uno la puede tener, mucho mejor. Las más chiquitas no son demasiado caras. Pero... Y yo no tengo malefacción central. Bueno, este es el tema, ¿eh? Ahí, este es un... Yo creo que ahí hago una gran división entre los que tienen calefos. Los arrabiantes, por ejemplo. Los arrabiantes. Los arrabiantes, los que no la tienen. Ok. El calor sube. El calor sube. Si yo no tengo los arrabiantes, si no tengo los arrabiantes, lo mejor es guardarlo en el ropero. En el placar. Abajo, en un lugar que es un lugar oscuro, digamos, en un rincón de placar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no va a tener movimiento. Está mínimamente expuesto la luz. Son lugares que generalmente no son húmedos, son secos, ¿no? Siempre que terrestre no haya los arrabiantes. Sí, sí, sí. Si vos tenés calefacción central en los arrabiantes, ya no podés escapar de la cava. O sea que en general, si uno no es un gran tomador, lo ideal es comprar de a poco, no estoquearse. ¿Comprar de a poco? Comprar de a poco te vas y lo compras el día que querés tomar o compras un par de botellas. Sí, por supuesto. Dos o tres. Dos o tres. Veinte o treinta. Sí, o bueno. Incluso lo encuentras en la ladera también. ¿Viste dónde está el cajón de las verduras? A lo menos frío. Claro. Justamente arriba del cajón de las verduras, en posición horizontal, podés ahí tener tus reinas. Y se conservan muy bien, se conservan muy bien, realmente sí. Hay muchas preguntas al respecto. Después, abríselo. Abríselo. Y sobró, no te lo tomaste todo. ¿Qué haces? Bueno, ahí está el tema, que es una cosa interesante de cómo, si hay algún bodeguero que me está escuchando. Ajá. Este, de, de, hay una, hay un, una demanda insatisfecha, que es, que son, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Botellas de cuánto tenemos? La común, de tres cuartos, la de tres cuartos, siete cincuenta. Sí. Eh, la de tres setenta y cinco. Y ya va a ser la mitad de eso. Y después, bueno, ahora hay una chiquita, pero que la verdad, prácticamente chiquita, más que nada, son las que se comercializan a los hoteles. Ah. Eh, yo propondría, y ahora, en algunas bodegas, tienen también de quinientos. Cuartos, esa es una medida justa, por ejemplo, para dos personas. Ah, bien. Los tres cuartos, ah, dos personas, por ejemplo, ¿cuánto es? Tres cuartos son seis copas bien servidas. Ah. Pero, quinientos son cuatro copas bien servidas. Excelente medida para dos personas. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, ¿qué es un varietal? Bueno, el varietal es un vino hecho solamente con una uva, con un tipo de uva. Puede ser que tenga otra uva participación, pero va a tener que ser del veinte por ciento o menos. Es más, algunas veces tiene esa otra uva, pero no se dice que la tiene. Ah. Es para darle un matiz. O hago un Malbec, por ejemplo, y le pongo un diez por ciento de vino al hogar. Le doy un matiz al Malbec, pero no lo descubro. Ahora, ¿cómo así para respetar esta idea, digamos? Hoy que aparecieron muchas microrregiones. Y, bueno, es un poquito la idea, ¿viste cómo es esto? Esto es como la ciencia y el conocimiento. Se tiende siempre a pasar tiempo y se va a una mayor especificidad. Lo mismo pasa con el terror, ¿sabés qué? O el terruño. Antes hablábamos de las grandes regiones, del Cuyo. Después empezamos a hablar de las diferencias entre vino San Juanino y el Cuyo. Y el Cuyo y el Cuyo, que también son coches. Bueno, después, dentro de la misma provincia, hay matices. No es lo mismo el Luján de Cuyo que hoy el Valle de Uco, por ejemplo. ¿Dónde hay matices? Pues sí, esto voy a dar para el otro programa. La gente que te tenga que invitar, pues ya se la fue la hora. Dale, cuando quieras. Pero realmente, el tema es que por ahí una uva que está a 20 metros de la otra, ya tiene... Puede cambiar, porque es distinto. Puede cambiar, porque puede cambiar el piso. ¿Entendés? Entonces, es un macroclima que es el mismo, con una misma amplitud térmica, con una misma cantidad de precipitaciones. Pero si la composición del piso geológico del piso cambia, obviamente te cambia de él. Hacenlo, muchas gracias por haber venido a hablar de vino. Hoy es así. No, 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 no. Y realmente, mucho lo que es para preguntarte, trate de preguntar lo más básico y lo más importante de él. De hecho, de algún modo, que más preocupa a nadie.